La transparencia es necesario buscarla en todo nivel, comenzando en las elecciones. Hemos recibido información, por ejemplo, que el CIAFI va a ser el encargado, supuestamente, un decreto que el Congreso Nacional dio para que todas las compras que realice el Consejo Nacional Electoral se paguen a través del CIAFI. ¿Qué puede pasar con esto? Que retengan los fondos, por ejemplo, las imprentas no puedan imprimir las papeletas porque no se les paga, porque esa es una costumbre muy normal de parte del gobierno central, del gobierno que mal gobierna, podemos decir, Honduras, estos nacionalistas. Y luego de eso se están haciendo y gestando algunos tipos de fraudes, donde quieren comprar los votos y prueba, exigen, pues, que el votante tome una fotografía del voto de la papeleta y la lleve al personaje que va a hacer el pago. Sabemos de que es prohibido portar aparatos electrónicos y cámaras que puedan tomar fotografías al voto. Y es una exigencia nuestra, una exigencia del Partido Libertario de Fundación y de las personas que queremos transparencia, que no permitan que vaya nadie con aparatos que puedan tomar fotografías a los votos. E incluso las mismas personas que estén en las mesas o en las juntas o en las sectoras electorales no anden con aparatos telefónicos que puedan tomar fotografías y que pueda darse o gestarse un fraude. Debemos de evitar cualquier tipo de cosas. Hemos visto cómo antes han hecho estas cosas y que, a pesar de que sea prohibido, no ha sido de estricto cumplimiento. Lo que exigimos al Congreso Nacional, si es el que cabe, o al mismo Consejo Nacional Electoral, que de inmediato emita un comunicado que, de estricto cumplimiento, no se permitan este tipo de aparatos telefónicos o de cámaras para tomar fotografías a los votos en las juntas electorales.